El cielo se está nublando La gente se apresura por las calles de La Habana El viñe se alborota pa' llenar la palangana ¡Ae, mamá! ¡Cómo yo va a gozar! ¡Yo va a gozar! Parece que va a llover, el cielo se está nublando Parece que va a llover, ¡ay, mamá! ¡Me estoy mojando! La lluvia la manda Dios, del agua la da el alcalde En casa la quiero yo, ¡ay, mamá! ¡Yo la pido en balde! La gente se apresura por las calles de La Habana El viñe se alborota pa' llenar la palangana ¡Ae, mamá! ¡Cómo yo va a gozar! ¡Yo va a gozar! Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay, mamá! ¡Me estoy mojando! Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Acércate, mi prieta Que te quiero acurrucar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Cuidado con esta curva Que te puedes derrapar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar ¡Ay, mamá!